Bueno, ¿alguien conoce el canto con caja? ¿Qué onda la gente de Comanche? Ah, bueno, ahí mi novio, obvio que lo conoce por mí. Bueno, la verdad es un canto del norte ancestral, que viene de la tuta precolombina. En esa época usaban estos tambores que se llaman caja. Pero las canciones eran con sonidos de la voz. No, nada que ver a lo que yo voy a hacer, que son letras en castellano. Porque estamos colorizadas. Así que bueno, yo nunca preparo nada, así que vamos a improvisar. De todo lo que yo aprendí en estos años con mi maestro. Ah, re misteriosa ya. No, nada que ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!